... Ensalada de mijo y tomate, hamburguesas con verduras orgánicas... ...y helado de maracuyá y crema... ...son algunos de los platos que se pueden encontrar en la Feria Masticar. Para mí es comunicación, es compartir con la gente... ...un placer por un arte que practicamos como profesión nosotros. La cantidad de gente que viene acá a disfrutarlo es infernal... ...y además en este sueño que tenemos de que la ciudad sea la capital gastronómica de Latinoamérica... ...es uno de los eventos más importantes. En la Feria se pueden encontrar 80 puestos de comidas con platos de los mejores chefs... ...a precios accesibles. La gente que le guste comer, que le gusta cocinar... ...porque el que le gusta cocinar viene y se inspira un poco... ...puede comprar algo en el mercado, puede ver una clase... ...el que le gusta comer, que somos todos... ...puede probar un montón de cosas que quizá no tiene acceso... ...porque no la sabe hacer o porque no puede conseguir el producto. De 5 al 8 de mayo se realiza la Feria Masticar en el Distrito Audiovisual Dorrego... ...un buen lugar para comer sano y rico. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.